¡Suscríbete al canal! Pese a que tus músculos doloridos imploren a tu cerebro parar. Pero tú no pediste opinión. Tus compañeros, esa familia con la que posiblemente convivas más horas que con la tuya propia, te hacen escuchar la voz del desafío. Esa voz que te habló de una razón para continuar navegando en esta aventura que te lleva a dar la espalda a lo cómodo y obviar lo que algunos llaman sentido común. Porque claro, ¿qué clase de persona puede querer estar preparándose para ese sueño en mitad del mar durante horas, a merced de la lluvia, el frío, el viento o la nieve? ¿Quién quiere estar día sí y día también pensando y ejercitándose sin límites para mejorar su capacidad y poder así seguir soñando en lo que un día puede ser? ¿Quieres volver a ponerte del lado en la comodidad y ser parte de ese sentido común del que tanto se habla? La fórmula para salirte del camino es muy sencilla, mucho más sencilla de lo que puedes imaginar. Todo lo que tienes que hacer es parar y dejar de soñar. Pero tú no lo harás, ¿verdad? Con cada parada que das, viene la decisión de dar otra más. Navegas firme y no es momento de pensar en lo lejos que has llegado. Tu batalla ha comenzado. Una batalla en la que llevas luchando desde hace semanas, meses, años. Esa batalla en la que tú eres tu principal enemigo y en la que tus miedos y tus desconfianzas se alían recordándote que esto es un simple juego en el que tu oponente es mucho más fuerte que tú. Quieren que pares, pero tú no lo harás. Porque sabes que pese a la dureza y ferocidad de tu mente, estos pensamientos no son eternos y están lejos de ser invencibles. Cada minuto en el ergómetro o cada parada bajo los caprichos meteorológicos son tus mejores armas para quemar a esa voz enemiga. Es ahí, en pleno ardor de la batalla, cuando tienes que tener claro por qué estás ahí y si realmente estás seguro de lo que estás haciendo. Si la respuesta es afirmativa, es momento de llevar todo ese trabajo al campo de batalla y enfrentarse a esos 11 ejércitos que luchan por ese mismo sueño con el que conviven las 24 horas del día. La victoria que te mantiene con vida. Cree en ti y no dejes de soñar. Escucha esa tímida voz que te invita a dar el 101% de tu potencial, que te exige navegar más rápido, que te pide una parada más en tus momentos más débiles. Porque esa voz entiende que la suerte es el último deseo de los que quieren creer que la victoria puede ser un cúmulo de casualidades. Mientras que el sudor, el dolor físico y el sacrificio es realmente la opción a seguir. Quédate con esa voz. Y en el momento en el que estés junto a tus otros 13 compañeros, situado en la línea de salida, a la espera de que el juez haga caer la bandera, escucha el mensaje de esa voz primitiva que te dice Estás preparado. Todo depende de ti. Sueña y no pares. Sevilla, 19 de junio. Cuarta bandera Euskadi-Bas Country. Comienza la batalla por la corona CaixaBank. Arranca el sueño de la Liga San Miguel.